26 minutos pasa el día de la luna, recordadles a todos que nos pueden escuchar a través de la 87.6 FM en Tele 7.7 Radio, Brasil Radio, también a través de nuestra página web www.pslradio.es que se cuelgan todos los programas para que lo puedan escuchar en diferido y que este programa se graba también en vídeo para subirlo a nuestro canal de Youtube, saludamos a todos las personas que nos ven también en diferido a través del canal de Youtube, Tele Radio. Antonio, y Telde, que nos preocupa, nosotros vivimos aquí en Telde, esta radio está en este municipio y en Telde las cosas están muy difíciles. Pues sí, la situación en Telde, yo creo que a día se va recrudeciendo, se va complicando tanto a nivel económico como a nivel de diálogo, porque evidentemente la situación económica de Telde es muy delicada. Estamos hablando de que el nivel de endeudamiento de Telde es muy alto, muy muy alto. Nosotros hemos dicho en alguna ocasión, y parece ser que no ha gustado a algún político de Telde, le hemos dicho que Telde por sí sola no se va a poder sanear. Telde necesita la frutela, por no decir la intervención, de una administración de ámbito superior para que pueda a medio o a corto plazo sanear las cuentas de este municipio porque es imposible. Pero Antonio, la alcaldesa ha comunicado, lo ha dicho ya, que el municipio está intervenido. Vale, pero decir que el municipio está intervenido está muy bien, reconoce una realidad que es casi de facto, es decir, ahora mismo la interventora o la intervención del ayuntamiento tiene más casi tanto peso como el propio ayuntamiento, pero la pregunta es, si está intervenido, ¿cuál es el siguiente paso? Pues claro, porque en la situación no basta con decir que está intervenido. El siguiente paso es, el ayuntamiento, a pesar de que usted diga que está intervenido, va a poder garantizar las nóminas de los trabajadores municipales y las subcontratan. ¿El ayuntamiento va a ser capaz de mantener, con una fuente económica, mantener los servicios esenciales del ayuntamiento de Terde? Atención social, cultura, deporte, ¿va a poder mantenerlo? ¿El ayuntamiento de Terde va a poder disminuir esa deuda a medio plazo o la va a seguir creciendo como está actualmente? Claro, es que no basta con decir eso, es que al siguiente día de decir eso, y el plan de choque nuestro, o el plan de saneamiento, o el plan de actuación tiene que ser este. Lo que no es normal es que nosotros digamos, mire, en los ayuntamientos donde hay una cantidad tan alta de endeudamiento, no es normal que se sigan poniendo asesores y no es normal que se sigan trayendo trabajadores para ocupar determinadas áreas del ayuntamiento. Hay que buscar alguna solución, esa solución desde luego no lo es. Pero lo que no es normal es que ahora mismo, la subcontrata de limpieza de Terde, la de parque y jardines, la de limpieza de dependencia, los trabajadores municipales estén cobrando a golpe de penalizo de huelga, a golpe de permiso de concentración, todos los meses. Cientos de trabajadores están con en otros meses, a no saber si van a morar el día 5, o el día 1, o el día 10, o el día 15, no lo saben. Y esa situación tenemos que intentar cambiarla. ¿Cómo? Con un plan de saneamiento. ¿Telde es capaz de ponerlo por sí solo? Sí. ¿Que no lo es? Pues tendrá que buscar que una administración superior la tutele y fiscalice. Ya no hablo de intervención, hablo de que una entidad, como el Cabildo o como el gobierno de Canarias, que sí tiene competencia en esa materia, pueda, de alguna forma, tutelar esta administración. Si no, va a ser imposible. Estamos condenados al cargo. Prolongar. La agonía no es la solución. La solución es, si hay de enfermo, hay que darle algún tipo de tratamiento para poder curarlo. Y tendrá que matar prácticamente la UBI. ¿Buscamos una solución? Sí o no. Nosotros hemos intentado, con el administramiento Eterde, lanzarle una batería de acciones, pero... Te has reunido, entonces, entiendo con... Sí, pero no hay solución. Es decir, le decimos, mire, esto y esto y esto hay que corregirlo. Yo entiendo que hay que intentar buscar alguna solución. ¿Te has podido reunir con quién? Con el concejal de personal, hemos reunido, con diferentes concejales más. ¿Con la alcaldesa está podido? Con la alcaldesa también. Nos reunimos previo a las elecciones con ella y le planteemos la opinión del sindicato antes de que ella tenga una posesión, después de que la posesión no nos ha recibido, o sea, que tendrá la agenda muy ocupada, le hemos dicho de buscar la solución. Y no hay forma. Es decir, pero insisto en decir, yo entiendo que el lastre era grande, pero es que usted lo está incrementando. Vamos a sentarnos. Y eso hay que sentarse de cara a cara. Es decir, mire, tengo este problema. Con todas las fuerzas sindicales del municipio de Terno. Con todas las situaciones que podemos tener a medio y a corto plazo. Y poner un plan de estabilidad. Primero, empezando por garantizar las nóminas de los empleados públicos y contratos esenciales. Segundo, un plan de garantía de mantenimiento de los servicios esenciales porque ni siquiera los colores se están pintando. Es decir, hay un problema muy grave. Y esa situación hay que intentar cambiarla. Y con eso nosotros podemos aportar solución. Podemos aportar idea. Podemos intentar buscar cauce de que el ayuntamiento, a través de un plan de estabilidad, se pueda plantear. ¿Por qué? Porque este ayuntamiento no se sienta con el gobierno del Estado a decir que los bancos no pueden ser, no pueden cobrar según la reforma constitucional y de admisiones públicas que hizo el gobierno. No, este ayuntamiento no puede cumplirlo. Según entre el dinero de los meses, primero va con los bancos. Pues mire, a lo mejor hay que hacer un acuerdo con el Estado para que eso, en términos, no se puede llevar a cabo. Porque ya entiendo que entre pagar los bancos y pagar los trabajadores, primero somos trabajadores. Que entre pagar los bancos y el mantenimiento de la limpieza diaria de las calles, o bien el mantenimiento de los parques jardines de ayuntamiento o de limpieza de las instalaciones públicas de ese ayuntamiento, primero es lo uno a entregarlo a los bancos. Y eso hay que plantearse. ¿O por ejemplo? Prima, Antonio, los partidos, prima las siglas políticas. No, no creo que haya iniciativa. Es decir, por ejemplo, con el gobierno de Canarias. ¿Por qué no se planta con el gobierno de Canarias para buscar un plan de saneamiento? Si el gobierno de Canarias está hablando de poner 200 millones con diferentes administraciones para reformar, para embellecer la planta hotelera y los entornos municipios turísticos, oiga, entre embellecer un municipio turístico y mantener a un ayuntamiento que da servicio a más de 100.000 habitantes, ¿qué es más prioritario? Pues que alguien me lo explique. Pues yo con ese tipo de iniciativas hay que crear una plataforma con todos los sindicatos afectados e implicados dentro del municipio de Terde y sentarnos con las diferentes administraciones, sea en Canarias o sea en Nacional, y hacer frente común a ayuntamientos, sindicatos para defender la estabilidad en el empleo, defender el mantenimiento de servicios públicos y sobre todo mantener un camino donde digamos que Terde no se siga endeudando. Yo tengo aquí las certificaciones de varias subcontratas y el nivel de endeudamiento es mayor. ¿Y qué pasa si un día Hacienda se va a asociar a acreedores, bancos, vienen y embargan las cuentas de adelantamiento? ¿Vamos a coger ese riesgo de que pueda pasar o vamos a sentar? ¿O por ejemplo un plan de financiación con las deudas acreedores? ¿Un plan de pago acreedores? ¿Y eso no se necesita? Porque liquidez hay, Antonio, por lo que hemos hablado aquí con el consejero por ejemplo de recursos humanos, con Gregorio Viena, liquidez hay. Bien, pero si la liquidez está, ¿dónde está el dinero? Si está la liquidez, ¿por qué no se paga? Ah, no, porque la interventora, mi problema, la interventora es simplemente tener una reunión con el gobierno central, poner las cosas claras, porque no olvidemos que la interventora es un ente que nombra al gobierno de España para fiscalizar los ayuntamientos, que no estoy en contra de eso, lo que estoy diciendo yo es que no puede ser que tenga más peso que la corporación, porque hay una distorsión de la realidad. Y otro día, yo vi a la alcaldesa en un medio de comunicación, no sé si fue este o fue en otro, donde decía que bueno, que todos los meses el dinero según llega primero con la pago, después no sé cuánto. Pero mire, es que eso, si usted me está diciendo eso tan crudamente, ahora hay que buscar una solución, es que por esa regla de tres, de aquí a fin de año, se me atoja que en Terde puede haber una conflictividad tremenda. Esto puede ser un polvorín dentro del municipio de Terde. Usted imagínese, la gente de la empresa diaria en un proviso de huelga indefinido, la gente de Parque y Jardín en un proviso de huelga indefinido, los trabajadores públicos con una concentración y con un proviso de huelga en el ayuntamiento de Terde, es decir, este es el caso que queremos o tomamos alguna solución. Entonces, Antonio, no entiendes muy bien la polémica que ha habido con el pago de las nóminas, esa fiscalización, ese, decía el consejero que había que corregir muchos errores en las nóminas. Sí, pero vamos a ver, pero los errores están bien corregidos. Lo que yo entiendo es lo siguiente, como se soltiene en persona, por 8, 10, 12, 14, 20 errores, usted no puede secuestrar la nómina de 600 o de 200 logradores, no la puede secuestrar. Usted haga una aclaración, bloquee las nóminas de esos señores que tienen el problema, aclarémoslas, sentémoslas para poder solucionarlo, pero evidentemente lo que no puede pasar es que estén en el resto de la plantilla sin cobrar y si la interventora se empecina en qué tiene que ser, como lo diga la interventora, pues existen fórmulas, como en un decreto de alcaldía, para que los trabajadores puedan cobrar en tiempo y forma. Digo, trabajadores públicos y digo las subcontratas. Y eso no se está haciendo, no se está haciendo. Usted imagínese lo que puede provocar para los contribuyentes de Terde que todas las subcontratas denuncien al Ayuntamiento de Terde reclamándole los intereses de demora por todo el retraso del pago que lleva. Eso puede duplicar la deuda real que hay. Oigan, siense usted y busque soluciones. Usted imagínese que los trabajadores públicos empiecen a denunciar uno por uno el retraso continuado de sus nóminas y pidan la rescisión de sus contratos. Los laborales, por ejemplo. Porque la jurisprudencia ahora mismo dice que si a mí se me retrasa el pago de las nóminas consecutivamente, en un periodo de un año 6, 5, 6, 4, 6 veces, es decir, no lo determinas claramente, sino un periodo largo de tiempo, en un periodo de un año, puedo pedir la rescisión de mi contrato, la indemnización del 100% y va a estar digno para indemnizar a esa gente. Claro, eso es por más equista de evitarlo. Antonio, ¿entendiste el parón entonces de FCC? ¿Te sorprendió? No, es que, vamos a ver, el parón de los trabajadores de FCC, que está justificadísimo. Vamos a ver, hay trabajadores de FCC que juegan la política, y eso entiendo yo, y hay otros que no. Pero los trabajadores de FCC tienen que estar totalmente desvinculados de la política. Los trabajadores de FCC lo que tienen que hacer es defender su comida. Punto. Ya está. ¿Quién le va a gastar sus otros meses? Fomento. Pues Fomento tiene estos meses. Fomento le debe 10 millones y pico de euros el Ayuntamiento como de ellos así. Pues que denuncian al Ayuntamiento, o a lo cual quiera, o que se sienten las partes. Pero no podemos dejarnos utilizar ni por un lado ni por otro. Nosotros tenemos que defender que los trabajadores todos los meses, si el día 5 no está el dinero, el día 6 está parado. Y los señores no tienen que entender. Son padres y madres de familia que están trabajando para llevar un suelo a su casa. Y no pueden estar todos los meses trabajando sin saber qué día se va a correr. Y lo tienen que entender. Por tanto, si no se respeta el plan de pago, ni lo que dice la legislación sobre fechas de pago, todos los meses va a haber paro. Tanto en la empresa diaria, como en recogida, como en jardines, como en nuestro departamento. Van a haber paro. La gente está harta de engaños que les tomen el pelo. Y sobre todo, de vivir ya durante un año y pico o dos años, en este sentido. Porque los paros consecutivos, mes por mes, llevan ya dos años. Y la gente ya está en un nivel de atajos de momento. Antonio, vamos a hacer la última parada para la publicidad. Y regresamos enseguida.